Hola Selly, buenas tardes. Así es, nosotros hemos llegado exactamente hasta la cuadra número 2 del Girón Camaná en el Centro Histórico de Lima. Lo que estás observando en imágenes y también en nuestros televidentes son los trabajos de peatonalización, de la segunda etapa de peatonalización del Centro Histórico de Lima. Sin embargo, nosotros hemos llegado hasta este punto porque los comerciantes, no solamente de este Girón, sino de todo el Centro Histórico de Lima, están reclamando que hay una demora en esta obra. Que hay que señalar aquí, el exalcalde Jorge Muñoz indicó que la segunda etapa debería terminar a fines de junio. Estamos ya a dos meses de que finalmente se debía terminar esta obra, pero aún no ha culminado. Nosotros vamos a enseñarles cuál es la realidad de las galerías. Observen cómo la mayoría de estos negocios, de estos puestos de artesanía, están cerrados. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues porque ya no tienen más clientes. Estamos justamente aquí con una de las afectadas para que ella nos pueda comentar cómo están atravesando esta situación, esta demora. ¿Las autoridades le han explicado cuándo finalmente va a terminar esta peatonalización? En la verdad, señorita, le puedo decir que ninguna autoridad se acerca, no nos da respuesta ninguna. No sabemos hasta cuándo va a ser esto, que estamos perjudicados totalmente, así como lo ven, que está vacío, vacío. Así paramos todos los días. No hay nada de ventas. Nosotros estamos acá, prácticamente nos miramos las caras entre nosotros y nadie viene a comprar. ¿Por qué? Porque no dejan ingresar de la municipalidad por estos trabajos. Eli, además yo quiero comentarte, no solamente son estas obras la demora en el término de esta peatonalización, sino también es la instalación de rejas de parte de la propia municipalidad de Lima que impide que los turistas, los clientes, compradores puedan llegar hasta estos locales, estos negocios y finalmente puedan comprar. Además, aquí un detalle que llama bastante la atención Eli y a los televidentes comentarles, es que personal de fiscalización y de serenazgo se colocan en cada entrada, en cada acceso a estos jirones y solicitan a los trabajadores, también a las personas que desean ingresar, que presenten su DNI para poder corroborar que realmente residan en esta zona. Así es. Y obvio que nosotros no residimos acá, no tenemos el DNI de esta dirección. Muchísimas gracias señora. Entonces Eli, esperamos también una pronta respuesta del actual alcalde de la municipalidad de Lima para que también les pueda dar razón a estos comerciantes de cuándo finalmente se va a estar terminando esta obra de peatonalización del Centro Histórico de Lima. Con esta información nosotros regresamos a estudios. Gracias.